Se realizó una rueda de prensa para dar a conocer la primera edición del Festival del Tequila y la Charrería, la cual se realizará con el principal objetivo de apoyar algunas asociaciones. La coordinadora del evento brinda detalles sobre la programación. Pintados de azul, síndrome de Down, mis manos son vivos y el grupo folclórico al sol. Vamos a tener a María Chagabe de Tepatitlán, vamos a tener cantantes en el cual va a ser la primera vez que van a incursionar aquí dos personas, que es Saray Esquivias y María Fernanda Navarro. Va a estar una gran cantante que es Lidia Hernagui y Emanuel Hernández de Mundo Mariachi. Ellos vienen a este, Emanuel Hernández viene a Boyanó desde Guadalajara para este evento. También vamos a tener stand de tequileras, pero esto va a ser muy diferente en el stand de tequileras. Vamos a tener un concurso también de toro mecánico para, y entre ellos también la miniferia Carousel Kids. Esto es más que nada una planilla, que será un costo de 160 pesos para 12 cuantos para los niños. Lo que incluye es como canicas, lotería nacional, va a haber un spa, juego de básquetbol y un taller artesanal. Para que inviten a todos los niños, va a haber un evento para los niños. Y aparte, tenemos un gran show nuevo aquí en Tepa. Vendrá Biósfera de Guadalajara con la exhibición de áreas exóticas. Ellos nos presentarán a los reyes del viento, lo que viene siendo la guacamaya, el alpón, la guillilla, la lechuza. Y también van a traer una serpiente, van a dar una plática de concientización del cuidado del hábitat natural de los animales mexicanos. Va a ser tipo concientización, pero también va a ser algo divertido para los niños, para que puedan venir, por favor. Esto va a ser incursional dentro de la pasarela de moda mexicana, estilo Victoria's Secret, pero mexicana. Por otra parte, se tendrá un evento de barrileras y la encargada de ello comparte lo siguiente. Vamos a tener aquí la Escarapuza, Escuela Perla de Accidente Tepatatlán. No sé si han escuchado, pero es una escuela que está por Zoyla Cárdenas, una persona muy reconocida a nivel nacional en el deporte de la charrería y va a ser las mujeres. Acabamos de traer la escuela aquí a Alinzo Charro, Diego de Tepa. Va a estar la presentación de la Escarapuza, pero de la escuela de aquí de Tepatatlán. También contaremos con la Escarapuza Hacienda San José y contaremos con la participación de barrileras de aquí de nuestra región. Es un espectáculo muy bonito y muy familiar. Esperamos contar con todo el apoyo y más que nada con su presencia. Uno de los beneficiados de esta charreada será el joven Ángel Vera Quesada. Soy de deporte adaptado desde hace más de 10 años en las disciplinas de atletismo de bala, disco y jabalina, de las cuales, pues, gracias a Dios, he podido ganar alrededor de 15 medallas de oro a nivel nacional. Y pues ahora traigo un proyecto que me da mucha alegría, que es una escuela de deporte adaptada, por ahora, en las disciplinas ya, como ya les decía, de atletismo de bala, disco y jabalina, en donde quiero incluir a todas las discapacidades desde 10 años, 9 años, hasta 50. El chiste es que se comente el deporte y que sepan que las personas con discapacidad pueden llegar a ser un deporte competitivo. Y entonces, pues lo que yo necesito ahorita son materiales, que es por lo que me están apoyando, gracias a Dios. Para cerrar, el presidente de la Asociación de Charros y padrino de la charreada hace una cordial invitación. Le invitamos este 17 de noviembre al Festival de Tequila y la Charrería, que se llevará a cabo aquí en las instalaciones del Ierzo Charro Viejo. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez.